Lléname Thanos, lléname el tanque por favor Grande Thanos Pasó de ser el titán colosal Que destruyó el medio mundo Para empezar a trabajar de gasolinero Que grande el Tunas Hola que tal chavalardos, bienvenidos a este nuevo video De JorgeCraft115, hoy vamos a hacer Carreras con el nuevo vehículo Ferrari, vamos a hacer carreras De Ferraris con seguidores Y esto lo estamos grabando en mi canal de Twitch en el que estoy Como JorgeIsaac115 con doble A El enlace te lo dejaré aquí abajo para que tu también puedas participar De estos minijuegos que solemos hacer en directo Bien, entonces si quieres saber Cómo acabará todo esto, nos convertiremos en Rápido y Furioso, manejaremos nuestros Ferraris Quédate hasta el final del video No sin antes dejar tu buen like en este video Si llegamos a 10.000 likes, haremos más Minijuegos con seguidores en directo y subiremos aquí al canal Y suscríbete y activa la campanita ya que Dentro de poco llegaremos a los 15.000 suscriptores Ahora si, yo soy JorgeIsaac115 Y comencemos con el video Les agradecería muchísimo que utilizaran el código JorgeIsaac115 con doble A Al comprar el pase de batalla de la temporada 7 O si vas a comprar cualquier otro artículo de la tienda de Fortnite Así apoyarás a mi canal y también a los agentes guabúsculos Tenemos todo listo para la carrera gente Ojo, vamos a luchar contra el Tunas Y contra el Iron Man y contra el TheGrefg Oh no, TheGrefg nos va a ganar la carrera gente TheGrefg va a 180 Nos va a ganar la carrera gente Ok, hay que ir a buscar un vehículo Ok, todos sepárense Y a buscar un vehículo banda Un Ferrari Ferrari No, no, caminata no cuenta Cuenta Ferrari Ahí hay un Ferrari No es Ferrari pero es un carro rojo No me sirve pero igual me lo llevo Me dijeron que Ferrari se había en laboratorio de batalla Oh, este también tiene Tiene turbo, ¿no? Se prendió una llama atrás Ya, busquen Ferrari Y si ya no encuentran Ferrari Traten de buscar carros rojos Y si ya no encuentran Bueno, cualquier vehículo Pero la meta es que todos encuentran Ferrari Hacer una carrera de Ferrari Tú, 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 tú Nos vamos a encontrar Ferrari Traten de no chocar su vehículo Ahora vamos a recargar de gasolina Y alguien encontró un Ferrari Supongo que en la carretera puede haber uno que otro Ferrari Daniel Daniel San Oh, lo encontró Mío, 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 mío Mi Ferrari No, me lo robó No, me lo robó Lo encontró así que yo ¡Eh! ¡Me lo da! ¡Me lo da, Buenardo! Gracias, crack ¡Uh! Ya tenemos Ferrari, gente ¡Qué grande! ¡Qué grande, Daniel San! ¡Qué grande, Daniel! Ya tenemos el Ferrari, banda ¡Lléname, Thanos! ¡Lléname el tanque, por favor! ¡Grande, Thanos! Pasó Pasó de ser el titán colosal Que destruyó el medio mundo Para empezar a trabajar de gasolinero, ¿no? ¡Qué grande, Tunas! Voy a hacer una meta Aquí, aquí Más acá, más acá atrás Más acá, más acá atrás Aquí, 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 aquí A ver Ahí, 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 ahí ¡Eh! ¡Bájate de mi coche! Bájate de mi coche, men En 3, 2, 1 ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Arranca de Ferrari, gente! Empezó ¡Ojo! ¡Ojo! Y la música de fondo No suena la música de fondo No, no, mira Es que le cayó el copyright Ahí viene, viene, viene ¡Se viene, gente! Ni que ahora está destruido Ni empezamos la carrera aún ¡No, Batman! ¡Guarda, guarda! Las acohetes Ni siquiera dije cuál es la meta Solo siga adelante Solo siga adelante Me olvidé de decir la meta ¡Arranca, arranca! ¡Acelera! ¿Con cuál? ¿Meto Nitro? ¿Meto Nitro con círculo? A ver, tiene que ir por la carretera Nadie puede salirse Hay que rebasar a Nicolás ¡Ven acá, ven acá, acá! En una curva Hay que rebasarlo No, mi carro está aquí ¡A humo! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Sal, sal, 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 sal! Hay que rebasarlo ¡Ojo! Se viene la rebasada ¡Aquí, aquí! La solenera ¡Ojo! ¡Es mi cerca! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Joder! ¡No! Se cañó la carretera En mi carro No fue bueno acelerar ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, Nicolás, en primero! ¡Ya está el nitro todavía no! ¡No, no, no! ¡Es difícil manejar el Ferrari, banda! ¡Si ibas a altas velocidades! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostias! Creo que va a salir Se va a hacer manejarlo en teclado Estoy muy atrasado Necesito Acercarme un poco Falta poco, falta poco Pero la gasolina se me está acabando ¡No, no, no! ¡Batman, no lo hagas! ¡Batman, no lo hagas! ¡What the fuck! ¡No! Este Batman está demente ¡Lanzó a sus casos! ¡Vamos! El Tano va ganando el Tunas Hay que sacarlo Hay que sacarlo de la carretera A este Tano Hay que tumbarlo Hay que tumbarlo ¡Vamos, vamos! ¡Sale aquí, sale aquí! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Y aquí Bueno, sigamos, ¿no? Digamos que la carretera Está por acá No sé ni por dónde Hay la carretera Solo sigan, solo sigan Solo sigan hacia adelante Sigamos, sigamos Hasta donde llegue la gasolina ¡Avanza, Ferrari! Ya, la meta es esta La meta es esta Porque voy en primer lugar ¡Vamos! Eso, echen los Ferraris al agua ¡Echen los Ferraris al agua! ¡Hostias! Bien, que vamos en primeros La carrera va a ser la siguiente Empezamos en Semibros Sagrados Y tenemos que regresar aquí mismo Que nadie destruya estas construcciones Tenemos que Ir así, miren, miren, miren Esta va a ser la ruta Desde aquí ¡Nian! Seguimos por acá Pasamos por Costa Creyente Pasamos por Ciudad de la Calavera Nos metemos a la misma flejida Seguimos esta ruta No se va en la tajos Seguimos esta ruta Esta ruta Aquí Aquí giramos Venimos por acá Pim pam, pim pam, pim pam Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Y regresamos acá No se vale hacer trampa No se vale Meterse por aquí E irse hacia acá No, 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 no Vamos a empezar, gente Prepárense Cuando el reloj esté En 0, 0, 0 O sea, 3, 49 y 0, 0 Es decir, dentro de 15 segundos Empieza la carrera Prepárense Estamos todos listos De carros Ferraris Y carros de la orden imaginada Porque no he encontrado mucho Ferraris Pero estamos Habemos artísimo Ferraris 5 segundos para la carrera 4, 3, 2, 1 Se viene Arranca, arranca, arranca La carrera de Ferraris Vamos Nos viene tocando No, no, no Donde hay que salirnos de la pista Ok, nos vienen pisando los talones Gente, hay un bache Un obstáculo Vamos, vamos, vamos No, el carro está un poquito dañado Por ese lobo que nos vino a atacar Un camión de slum Hay que esquivarlo Vamos en primer puesto Ojo No va a rebasar uno No, no rebasa El men El men Joshua El men encontró El men encontró Ferrari No, sin disparar Sin disparar Nos rebasó el men Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Ya saben la ruta Nadie puede desviarse En el mapa podemos ver la ruta Hay que pasar por costa creyente Si alguien se le acaba la gasolina Tendrá que bajarse a recoger gasolina Vamos, vamos, vamos No, golpeé un conito Eso me desvió Vamos, vamos, vamos Avanza Estamos en segundo puesto Oh, oh, oh Casi también choco gente Que bien que conduzco Cuando digan que no Bandoleros Somos bandoleros gente ¿Quién necesita un carro arreglado? Cuando tienes familia Así es banda La familia primero Estamos en Toretto modo on Para poder ganar Esa carrera Ojo Por una pista Un terreno medio peligroso Ok, curvamos aquí Seguimos Ahora hay que irnos Hacia la media frijilla Va muy bien El Joshua El men Por acá, por acá Perfecto, perfecto, perfecto Va bien, va bien, va bien Ok, la gasolina ¿Cómo va? Va bien No hay que gastar el turno todavía Ay, rompí, rompí Ya mismo creo que va a tener que usar el turno Para rebasarlo el men Uy, no, no, no Aquí un poquito de avance En la tierra, claro No va tan rápido el Ferrari Esperemos regresar rápido al alfalto Tengo que usar un poco de nitro Para no quedarme Ahí va el men Ya llegamos ya mismo A la carretera de vuelta Uy, no quiero gastar toda la gasolina No, no, no Me va a rebasar No, me rebasó No, es que este carro anda mejor En todo terreno, cierto Hay que rebasarlo En la carretera lo rebasamos Estamos a punto de llegar a la carretera Bien, bien, bien Bien, bien, bien Por aquí era, ¿no? No, no, no Están locos, están locos Están locos, están locos Están locos, están locos Se equivocaron de ruta Se equivocaron de ruta Era para acá Era para acá Se equivocó de ruta Joshua Rebanzado toditos Se equivocó de ruta Era por aquí Bien, vamos Yo sabía que algo andaba mal Yo lo seguía a Joshua Pero dije, ¿qué? No, era para acá Tenemos que regresar Hacia este virus sagrado Ok, vamos, vamos, vamos Comamos gasolina Vamos bien Vamos a llegar Ya se están dando la vuelta Se equivocaron Bien, vamos bien De primer puesto Por equivocación de los otros Tenemos que regresar a semillero Muy bien Bien, vamos a ir primero Atrás nuestro ya va acercándose uno Va acercándose uno Atrás nuestro Vamos, vamos Avanzando, avanzando Uy, aquí vamos a hacer drift Uh, buenardo Miren el drift, el drift, el drift Perfecto Vamos a otro drift No, no Se me está acabando la gasolina No es que No voy a usar el nitro para nada No voy a usar el nitro para nada Ya estamos cerca Estamos cerca, gente La gasolina queda poca No hay momento de errores Nos acercamos a la meta, banda Se miró, se agrada Falta poco Vamos a ganar Se viene la victoria La línea de meta está ahí La línea de meta Aceleramos Yeah Victoria, banda Victoria épica Vámonos Espero les haya gustado Este video de Chavelar 2 De ser así Dejen su buen like A ver si llegamos a los 15.000 likes Y no olvides suscribirte Y activar la campanita Para así poder llegar a los 2 millones No olvides seguirme en mi canal de Twitch En el que estoy como Jorge Isaac 115 con doble A Y el enlace te lo dejaré aquí abajo Para que aparezcas próximamente En el chat Así como los cracks de aquí También te recomiendo ver mi canal secundario Llamado JorgeCraft115 Ya que por allí pronto llegaremos Al medio millón de suscriptores Bien, basta del spam Espero que se la pasen muy bien Que Dios nos bendiga Buen inicio de semana Yo soy Jorge Isaac 115 Nos vemos en un próximo video de Chavelar 2 Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!